Esta curiosa coincidencia, que ocurre constantemente entre celebs, también se extrapola a los Royals, quienes en ocasiones sirven en bandeja la clásica cuestión, ¿Quién lo llevó mejor? Imagina una agenda real en la que se especificara la etiqueta de los Royals previamente a un evento. Sería una herramienta tremendamente útil, para ellos, pero la maría aburrida, para nosotros, puesto que apacaría a un lado el factor sorpresa que tanto nos atrae. De haber existido, esta hipotética herramienta les habría salvado el lúdca a los monarcas, que coincidieron el mismo día y a la misma hora con una copia casi exacta de sus modelitos. Las genelas no eran otras que Máxima de Holanda y Matilde de Ibéxica, protagonistas de un vuelo de estilo muy de altura. Ambas acudieron a dos conciertos navideños en sus respectivos países natales vestidas con dos piezas idénticas. Pasamos al desglose de ambas. Matilde, 45, la consorte y belga, defendió un modelo bicolor en blanco y negro, de escote marcado y con un favorecedor fajín que perfilaba su figura. Con el pelo recogido, acompañado de unas llamativas perlas que vendían de sus orejas, optó por un bolso tipo clutch con estampado de serpiente. La reina acudió con este simple y acertado bucal Palacio Real de Bruselas para la tradicional función musical, que tiene lugar días antes de Navidad. De igual forma, en la ciudad de Borruque, a apenas 150 kilómetros, y como si ambas se hubieran puesto de acuerdo, Máxima, 47. Esposa del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, se decantó por otra bruza en tono crema y de corte o edad que entrelaza el escote de forma sutil. Abajo, otro pantalón de tiro alto y pata de elefante, como Matilde, pero de distinto tejido. El de Máxima estaba confeccionado con una tela sedosa, mientras que la belga defendía la prenda con terciopelo. Es en el asunto de los pantalones donde quizás Máxima se hace con la reñida victoria, ya que le ha añado un llamativo pero apropiado un maxilazo que hace las delicias de Blocker se instruye en ser cesta temporada. Además de lucirnos vistosos pendientes con detalles celestes a juego con un prominente anillo. Pequeños detalles a los que la holandesa nos tiene siempre acostumbrados y que la sitúan, por mérito propio, en la lista de las mejores piedras en Europa.